Esta es una joya tan pura ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Después de un super post que nos hemos adelantado Ahora igualmente es la cocina principal Valentina Hueves Claro que sí, este es uno de mis platos favoritos Y le aseguro que a usted le va a encantar Seguramente han pensado que es muy difícil hacerlo Que es necesario ir a un restaurante para hacerlo Nada señores, lo van a poder hacer en su casa Este delicioso matambre de cerdo A la barbacoa, como les dije Bolivia linda, Bolivia hermosa Estamos en la cocina para qué mi gente linda Para preparar un cerdo a la barbacoa agridulce Delicioso Y no es difícil de hacer Renato No es difícil, le vamos a enseñar paso por paso A hacer la salsa barbacoa también Así es, vamos a hacer lo siguiente ¿Qué le parece niña? Si miramos en la pantalla, señor director Tan lindo, tan churro, tomo hermoso La receta de este cerdo a la barbacoa ¿Qué le vas a perder? ¿Qué dice Aleán? Tome nota porque esta es la receta O sea que leo una foto rápidamente Carne de cerdo Sí Vinagre Azúcar Salsa de tomate Cebolla Tengo Ajo Mostaza Tengo Tengo Salsa soya Y arroz Tengo todo, tengo todo Tengo todo Ah no, que no tiene aquí el arroz Voy a preparar el arroz ¿Se olvidó de poner el arroz? ¿Qué hora es? Me va a dar tiempo ¿Qué hora es? Se olvidó del arroz Vamos, no va a dar tiempo Vale, te voy a hacer el arroz Te voy a enseñar a hacer el arroz hoy Ok, perfecto Vamos a comenzar entonces Aquí tengo un sartén caliente Hoy te voy a usar un matambre A mí no me gusta ocultar la verdad de la cocina Entonces miren Ese matambre lo dejé congelar Y lo descongelé así Enrolladito Ok El matambre es abierto ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí ese sarténcito Con un poco de aceite Vamos a poner calientito Ya Vamos a preparar nuestra salsa Es una versión nueva, ya No es la clase Estamos acostumbrados Ponemos acá cebolla Cebolla Me da súper fácil Una cebollita, está bien Más súper fácil Súper fácil Decía mi nona italiana ¿Un diente de ajo? Puse dos Para que la gente Estaba congelado mi ajo también No se preocupe Ay, los ojos se pueden congelar Mira que bueno Se puede ¿Qué pasó? Ajito, cebolla Me río de la vida Y se ríe de mundo Lo que estoy riendo ¿Lo escuchás? ¿Lo escuchás? Sí, sí ¿Sabes? Mi papá decía Que el que río solito De su picardía Se acuerda Mi papá dice Que el que río último Ríe mejor Mirá como ríe Muéstelo ríe de ese muchacho No, déjelo, déjelo Vamos a seguir recorriendo Bueno, para todo el país Decir que Santa Cruz Bebe mucho Bebe mucho Mucho, mucho Pero bueno No impide que estemos felices Que tengamos buena energía Para empezar Vamos, repasemos acá Puse la cebolla Puse mi carne Y voy a poner acá Salsa soya Primero la salsa soya Ponemos en la carne ya No se preocupen En la carne Esto va a llevar Una cocción espectacular No se preocupe Mi gente Ay, Renato Déjame decirte Que eso se ve Muy delicioso Y empieza a desprender un olor Y huele muy rico Huele muy bien ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Dime, dime por qué ¿Por qué, Renato? Dime por qué ¿Por qué, Renato? Porque se huele Así es, Valentina Así es, Valentina ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque te cuento que Tiene la mejor calidad La calidad De cerdo Sofía Con la que podrás preparar Una gran variedad De sabrosos platos, Valentina Además que es sana Y nutritiva Prueba la deliciosa Carne de cerdo Sofía Y recuerda Que en Sofía Se confía Mira Aquí tengo la chuleta De cerdo Congeladita hermosa Tengo chuleta de cerdo acá Tengo matambrito De cerdo Que voy a usar Estaba congelada Mira que hermosito Voy a limpiar Para que vean Matambrito de cerdo Sofía Y es una maravilla Que estoy usando hoy Ya desprendió el olor ¿Verdad? Vamos para Ahora sí Esa niña Vamos a A cocinar A cocinar Regato Yo siempre elijo Sofía No tengo otra opción Así que también Usted debe hacerlo Porque es la excelente Es una excelente sugerencia Y la mejor opción Así es Mire Pusimos aquí nuestro matambrito Que descongelamos Y colocamos en enrolladito Que está espectacular Y mire Valentina Ya puse mi Puse también mi salsa soya Y además Coloqué cebolla Ajo Coloqué ¿Qué más? Un poco de sal Y ahora vamos a poner Miren Vinagre Me encanta el vinagre Vinagre de manzana Vinagre de alcohol Vinagre que usted quiera Directo a la carne Y vamos a finalizar Esa parte ¿Con qué Valentinita? Salsa de tomate Salsa de tomate Yo le voy a decir la verdad Esa salsa la hice yo Puse cuatro tomates Puse cebolla Puse ajo Un poco de laurel Un poco de orégano Y ya está mi salsa Ponemos acá Estamos haciendo nuestra Nuestra carne de cerdo A la barbacoa Recuerden Que es la barbacoa Entonces es una receta Meio dulzona Valentina Me encanta la fusión De lo dulce con lo salado Bueno ya tenemos acá Entonces ahí gente linda Solo esperar que El fuego haga su trabajo Miren que maravilloso Eso va a llevar su tiempito ¿Y la parte de la barbacoa Para la gente ¿Dónde va? ¿La va? ¿La parte de la barbacoa ¿Cuál sería? La estamos haciendo Ah ok Bueno estoy preguntando Porque la gente no entiende La estamos haciendo Muy bien Miren Faltan tres ingredientes Que vamos a colocar todavía Miren ¿Qué son? Vamos a ir limpiando El azúcar Vamos por acá Mi asistente me encanta Mi asistente de lujo Miren tengo el azúcar Tengo la mostaza Y tengo la miel Esos tres ingredientes Entran después Porque yo voy a dar El toque de chef Esa En la barbacoa Pero en la siguiente entrada Porque mientras tanto Fuera de cámara Voy a hacer ¿Qué cosa? Voy a hacer un Arroz Arrocito Voy a decir la verdad Vale Le digo la verdad Le digo la verdad Ya voy a decir la verdad ¿Por qué voy a hacer arroz hoy otra vez? Porque te olvidaste la papa No Ay no mientas ¿Por qué? A ver Él ya pide Pues se olvida Lo que pasa es que Valentina La semana pasada Me pidió una clase de arroz Una clase de arroz Sí una clase de arroz Y cuando pasé la clase de arroz En vivo Él estaba en otra entrevista No lo pudo ver Entonces Así es Yo me metí con Valeria Esa semana le enseñaba A hacer el arrocito sueltito Que le gusta Entonces hoy le voy a enseñar a Valentina En vivo las papas Usted que está en casa No es con pape Con arroz eso Mentira Estoy jugando Lo voy a enseñar a hacer entonces Ah mira acá A ver señor Si a usted se le pega el arroz Señora Si usted cree que está bien hecho Hoy le vamos a mostrar No pero yo voy a hacer fuera de cámara Ah no importa Por el tiempo Para vos nomás Va a hacer una clase privada Yo voy a hacer un video Y después lo voy a subir para la gente Valentina se compromete a hacer un video De ella elaborando un arroz blanquito Al lado de Renato Hoy en un rato En la pausa Mirá vale lo que queremos a la gente en casa Ya comenzó a hervir Recordemos que Toma otro color Otro colorcito ya Y además Más oscuro Otra cosa Cuando usted haciendo eso Y quiera Y quiera Adelantarse el paso ya Puede hacer la cebolla cortadita Vamos a hacer lo siguiente Vamos a acomodar un poco acá Poner la cosa Y agarrar el arroz Para hacer el arroz Porque seguimos con mucho más Aquí en el día La revista Al ritmo de la luz Vamos Renato Un ratito Escuchame Te voy a enseñar bien El paso de Anuel y Karo G ¿Ok? Te voy a enseñar bien Es como un remo Atención para toda la gente No lo estás haciendo bien Pero puedes hacerlo mejor Ese paso del momento Si usted ve a alguien haciendo así No es que esté loco Es que es el paso del momento Como en su época este ¿Cómo es la cosa? Como remando Te lo mostré 10 veces el video Vamos Ahora sí Un, dos, tres Seguimos con más Este sector fue asfixiado por Sofía Cerdo En Sofía se confía Cerdo la barbacoa y la receta de arroz Que prometimos lo vamos a hacer en vivo Mira esos dos Ya Muestrenlo bailando por favor No, no, no No, no, no Mostremos mejor la receta Renato Bueno Miren como va quedando aquí el chanchito Ajá Uy, uy, uy ¿Qué es eso? ¿Eso? ¿Qué es eso? El chancho Valentina, vamos con la receta del arroz ¿Ok? Ay, genial Ok Después sigo con el chancho Vamos con el arroz Aquí tengo una olla con un poco de aceite Con el aceite Vamos a poner Candela esto Valentina, no se va a perder ¿Quiere hacer un arroz sueltito, blanquito, hermoso y bonito? No se le pegue Que no se le queme Renato, a mí me gusta el arroz con ajo Con ajo Aquí tenemos No molesta Mira acá Tenemos acá primero El gran detalle La tienda, chicos Cuando vamos a hacer un arroz Para que se haga sueltito El aceite debe estar caliente Para comenzar Entonces aquí podemos usar Pedacitos de ajo Pedacitos de cebolla Aquí Pero no hay que dejar que queme Solo para saborizar el aceite ¿Ok? Que vamos a elaborar Entonces Ya está caliente eso ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a hacer una taza Por una receta Una taza de arroz Dos de agua Dos tazas de arroz Cuatro de agua Es dos por uno ¿Ok? Aceite caliente ¿Qué taza de arroz? Doce tazas de agua Aquí tengo ajo molido Dieciséis tazas de agua Ajo molido El doble Miren Dieciocho Valentina Mira, se ha perdido la clase Porque dice Renato No me ha enseñado Aceite caliente Miren ¿Por qué no sonó? ¿Por qué no sonó? ¿Por qué no está caliente? No pusimos agua todavía Ah Ya Entonces ¿Qué vamos a hacer? Ya sé que no pusimos Hay que Para Hay que freír el arroz Hay que dorar el arroz ¿Por qué? ¿Por qué sale sueltito? Porque cada arroz Está envuelto En un poco de aceite De materia grasa Porque yo una vez hice arroz Y me salió todo masa Aparecía como para hacer empanadas Porque no le diste tiempo No le diste tiempo Ah, ¿y usted hace arroz en su casa El mundito? Cocina El mundito Ay, qué lindo El mundo cocina Él cocina en su casa ¿Su mujer sabe cocinar? El mundo y la cocina Yo vivo con mis padres ¿Y su mujer? ¿Ah? ¿Dónde está su mujer? A ver, aclaremos una cosa Mi mujer Mi corteza ¿Y por qué no su mujer? Todavía no ha avanzado al siguiente paso Oiga, no ha blindizado esta hora Un ratito No se puede estar a pensar en eso ¿No se puede estar a pensar? ¿No es la indicada? ¿Yo productor? Ah, no, yo no dije eso Ah, no sé Bueno, vamos a ver Hay planes Hay planes Bueno, vengan con el arroz Miren ¿Qué podemos hacer aquí en el cine? Vengan para acá conmigo en el cine Miren El arroz comienza a quedar más blanquito ¿No lo encuentran? Algunos granos comienza a quedar más blanquito Renato, ¿el arroz se utiliza en los matrimonios? Arroz y matrimonio Sí, para comer como algo gourmet Eso lo sé cuando se retira Sí, sí, dicen los camarones en comida Yo me lo imagino el mundo Con arroz, plato principal Un mousse de mayonesa Un mousse de mayonesa Un mousse de mayonesa, está bueno Un mousse de mayonesa Mayonesa de ajo, puede ser Sí ¿Ya? O la salsa verde Hay una mayonesa de ajo que me gusta Ayoli se llama Ajá, no se haga el opa Ya Muy bien En la boda, ¿qué le gustaría comer? Yo la verdad Pondría O no se quiere casar De plato pondría Yo le voy a hablar del amor No se me preocupa Porque hay algunos matrimonios que ponen así Su porcioncita chiquitina ¿No? De comida Yo no me lleno pues con eso Ponga una pausa y por favor Mire acá Así que Nick estuviera Los granos bien sueltos Y ahí está Valentinita Toma hacia lo siguiente ¿Hay que lavar el arroz antes de reylo? No es necesario Si lo lavas del arroz Si lavas del arroz Hay que esperar ¿Quién? Una Dos Hay que esperar que el arroz se seque otra vez Porque si lo pones el arroz Lavado de mojadito Es muy probable que se quede pegajoso Fíjense Yo tengo que Esa agua no está caliente Por si acaso Solo puse aquí Es agua natural No necesita ser agua caliente Como se creía antes Entonces mire Y aquí mi gente Mire como queda sueltito los granos Espera que comience a hervir Cuando seque el agua Si ustedes se que todavía falta un poco de cocción Aumenta un poco de agua fría ¿Ok? Este arroz ya está Vamos a ver como queda sueltito Vamos a terminar la receta de acá chicos ¿Qué falta? Venga para acá Miren esto Aquí vamos a aumentar Tiene un aroma espectacular Vamos a aumentar acá Una cucharada Una cucharada de azúcar Puede ser azúcar morena Azúcar blanca No pasa nada ya Azúcar morena Azúcar blanca No pasa nada Ok Vamos a poner aquí también Renatito Una cucharada de mostaza Dime papito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le dio su ataque a Vale Va a disculpar Una cucharada de mostaza Y por último Un ratito Vamos a tener una otra cuchara Y vamos a colocar aquí Dos cucharadas Si nos pasamos de mostaza Salimos ya Sí Dos cucharadas de miel Mira lo que pasó con la miel Un día vamos a hablar sobre la miel Ya porque se queda así ¿Hasta cuándo va a vivir con su padre? Espero que un año más por lo menos Y luego Está mandando mensajes de su mujer Su futura mujer Dos cucharadas de miel ¿Qué dice? Vamos a hacer lo siguiente Mi gente linda Eso ya está Solo espera que esté el arroz Que esté la carne cocida Y la salsa se reduzca un poco más La salsa se reduzca un poco más Mientras tanto Valentina va a lavar el servicio No tengo ningún problema Por favor Por favor A ver cómo está el sal A ver Renatito No me corro dice No huyo yo Está bien Está buenísimo Falta un poco ¿Está bien? Falta un poco más de azúcar Falta un poco más de azúcar Ah, yo pensé que iba a poner sal No, ese azúcar Ya está bien Entonces De ingredientes Así que ya sabes Se reduce un poco eso El arroz va a estar listo ya Y volvemos con la presentación De cerdo a la barbacoa Y arrocito blanco Con clase y vivo de arroz Si usted no sabía hacer el arroz Hoy fue la oportunidad De aprender a hacer Aquí en el Día de la Revista Sí, señoras y señores Ya volvemos Quédense con nosotros Y aquí en la cocina Para finalizar esta maravilla Mira acá Mira para acá Quiero mostrar Quiero mostrar el arroz Cómo quedó Mira el arrocito Vamos a servir primero Con el arrocito Mira, mira Así era como me gusta Que quede Mira, mira Que buen inicio de semana Con esta excelente Arrocito Sugerencia Para que usted lo haga en casa Esta receta espectacular Y aprovechemos Nicole Renato Para felicitar a nuestra colega De trabajo Que queremos tanto Bania desde la ciudad de la Bania desde la ciudad de la paz Le deseamos todo lo mejor Que siga cosechando éxitos Que siga siendo La buena madre Que sabemos que es Luchadora Se levanta muy temprano Y la queremos mucho ¡Feliz cumpleaña! Gracias, chicos Gracias Un beso hasta Santa Cruz También para ustedes Gracias Bueno, que tengas un hermoso día Como lo mereces El mundito Sus felicitaciones también Pero claro Muchísimas Pero muchísimas felicidades A nuestra Silencio Silencio Muy hermosa De gran corazón Así que ¿Qué hace? Déjame por favor Estoy expresando Mis sentimientos Ya, pero no El saludo El beso Otra vez el mundo No te escucho nada Un beso De nuevo Quiere que lo repita Que la pases muy bien Al lado de tus seres Querido Te mando un beso Muy grande Hermosa Porque es un beso Es especial para vos Y también para nosotros Que tenemos el gusto De compartir todos los días Con vos a través de las pantallas Así que te queremos muchísimo Y te deseamos todo lo mejor Siempre ¡Ay! 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 ¿Qué has preparado? Todo un discurso Gracias a todos chicos Esa recono Qué rico se ve ese platito ¿No? Sí, delicioso Disfrútenlo por favor Felicidades Vania Saludos a todos Felicidades A todos los cumpleañeros De esta semana ¡Nos vamos! ¡Chau! Buena semana para todos ¡Chau, chau! Buena noche para festejar Vania ¡Sí! ¡Feliz liso! ¡Arruinca la semana! ¡Arruinca la semana! ¡Arruinca la semana! Juntos Gracias.